Y continuamos revisando las condiciones del tiempo amigos, ¿qué tal? Les saluda su meteoróloga Paola Elorza. Estamos viendo que se recuperan las temperaturas en el noreste de la nación luego de tremendo frío que tuvimos hace unos días. Temperaturas hasta de un dígito que se registraron en Chicago, San Luis y ahora ya con temperaturas 28, muy frías para mi gusto, 32 grados a esta hora por allá a la capital con 27 grados. Todavía el frío queda rezagado, la Gran Manzana tiene 19 grados a esta hora, pero gradualmente este frío también se va a ir yendo. Se recupera también en Atlanta y aquí en el sur del área de Luisiana, Nueva Orleans con 33 grados. Las temperaturas entonces recuperándose, pero viene más frío en camino. Les cuento que para hoy el tiempo va a estar para ustedes en Detroit con algo de nieve todavía. Cielos mayormente nublados, bien soleado por ustedes en Chicago, en San Luis. También va a estar soleado el área de la capital, parcialmente soleado para Washington. Algunas lluvias ya siguen afectando la costa del noroeste, Seattle, Salt Lake City estarán con precipitaciones. San Francisco todavía hay gran parte del norte de California con algunas lluvias. Estamos viendo Los Ángeles con cielos parcialmente nublados. Y bueno, precipitaciones invernales que se están registrando todavía por efecto en los grandes lados. Un pequeño frente que está cruzando en esa región a esa área. Pero esto es un anticipo solamente a un sistema frontal frío que viene avanzando desde el oeste y que nos va a traer nuevamente temperaturas bastante bajas y otra tormenta invernal bastante severa a partir del domingo hacia el lunes para el este de la nación otra vez, amigos. Así que este aire muy frío va a continuar bajando desde Alberta, desde latitudes canadienses polares hacia el norte. Vean ustedes cómo la nieve comienza ya a extenderse por el norte del país de aquí a las próximas 12 horas, llegando ya para esta noche a la zona de Minnesota. Las precipitaciones van a quedarse sobre el medio oeste y bastante viento también va a estar soplando, viento frío detrás de este sistema frontal. Así es que las condiciones invernales se van a hacer sentir a partir del domingo especialmente aquí en el norte nuevamente y el este de la nación. Varias avisos y alertas tenemos en estos momentos de tormenta invernal para el fin de semana. Así es que mucha precaución. En cuanto a las temperaturas, esta tarde, esta zona, se recuperan por el momento, pero ya esta noche se va a sentir el frío bajando por el norte, 8 grados por allá en la zona de las Tacotas. Así es que ya sabe, tenga eso en consideración. Viene más frío, una tremenda tormenta invernal a partir del domingo. Y de los Estados Unidos nos vamos inmediatamente a México. Allá está Poncho y Lila esperando para más información. Gracias.